Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas un día más a Noticias Cádiz. Hola Marta. Buenas noches Ana. Hacemos un repaso de todas las noticias de Cádiz de este martes 19 de diciembre. Y comenzamos, como siempre, viendo nuestro sumario. Se formaliza la cesión gratuita de Valcárcel a la Universidad para su transformación en Facultad de Educación. Los mercados municipales renuevan el certificado de calidad ISO 9001. La Junta de Andalucía cierra 2017 con 2,5 millones de euros en ayudas a pymes y autónomos. Arrancan los actos conmemorativos del 25 aniversario del fallecimiento del Beni de Cádiz. Lo han visto en nuestros titulares. La diputación ha cedido para el cárcel a la Universidad de Cádiz. La presidenta Irene García y el rector Eduardo González Mazo han suscrito este martes el acuerdo de cesión. El máximo responsable de la UCA ha recibido las llaves de esta joya del neoclásico gaditano. Comienza así una nueva vida para este edificio después de permanecer 14 años cerrado. Este 19 de diciembre se ha dado un paso decisivo. Un cambio de rumbo para una joya arquitectónica, bien de interés cultural y potencial activo económico para Cádiz. Y es que ya se ha firmado el convenio que recula la cesión de Valcárcel a la Universidad de Cádiz. Tras la adopción del acuerdo, Irene García ha entregado las llaves del edificio al rector de la UCA, Eduardo González Mazo. La universidad asume la rehabilitación de Valcárcel y su conversión en Facultad de Ciencias de la Educación. La presidenta de Diputación ha reconocido que con este acuerdo se resuelve un litigio, se recupera un patrimonio ciudadano que estaba en decadencia y se liga a un revulsivo como es la actividad universitaria. Ha sido un proceso complejo donde lo primero que teníamos era que recuperar el edificio, no era de la Diputación Provincial y por tanto había un tercero donde legítimamente, con derechos además adquiridos, había que también trasladar la necesidad de que pudiéramos recuperar ese edificio para estar hoy como estamos hoy aquí. Y por tanto hoy culminamos con ese compromiso que adquirimos con la universidad en esta entrega simbólica de las llaves. Por su parte, Eduardo González Mazo ha precisado dos claves que condicionarán la evolución positiva de esta operación. El Ayuntamiento de Cádiz tendrá que resolver el expediente de cesión del Campo de las Balas, donde se contempla la localización de las instalaciones deportivas que requiere la Facultad de Ciencias de la Educación. El otro factor esencial es la financiación, una cobertura económica que debe asumir en función de sus competencias la Junta de Andalucía. No se piden las cosas por pedir, no se piden las instalaciones porque creamos conveniente pedirlas, simplemente por el hecho de que nos parezca oportuno venirnos a la ciudad, sino por un conjunto de objetivos que creo que se van a cumplir cuando los esboce sucintamente lo que haré ahora. Yo creo que se demuestra que seguimos colaborando, que las instituciones pueden llegar a entendimiento, a colaboración, a sinergias entre instituciones públicas que solo buscan, como estoy diciendo, el servicio de la ciudadanía y por tanto todo tiene que revertir a la sociedad, que es lo que ha hecho la Diputación en concreto con este edificio, que revierta a la sociedad. El rector ha agradecido el rigor y la responsabilidad de todos los que han trabajado para llegar a este acto de cesión formal, entre los que ha destacado al diputado provincial, Francisco González. Tras la entrega de llaves, el siguiente paso será cerrar el programa de necesidades con la Facultad de Educación, antes de presentar el proyecto de licitación. Queda pendiente en esta actuación prevista para avalcarse la construcción de un hotel. El convenio urbanístico firmado lo contempla junto a las instalaciones de la universidad tras la rehabilitación del que fue antiguo hospicio. Este trámite está pendiente de desbloquearse entre el Ayuntamiento de Cádiz y la empresa constructora y promotora Zaragoza Urbana. El alcalde de la ciudad ha asegurado que la intención del gobierno local es dar todas las facilidades para que se resuelva cuanto antes, bien sea a través de las condiciones iniciales con el hotel juntado al cárcel y las pistas deportivas en el campo de las balas, cedido por el consistorio para este fin, o bien cambiando la ubicación del hotel a este último espacio junto al parador atlántico por petición de la promotora. Escuchamos a José María González. Facilidades, todas las facilidades del mundo. Si ves mejor el campo de las balas para situar el hotel, porque la parcela resultante que queda de la segregación de barcárcel, pues no reúne las condiciones, que todos entendemos que sí, pero si no las reunieres, pues nosotros pusimos en su momento sobre la mesa la parcela del campo de las balas y es lo que nos seguimos manteniendo, pero no tenemos ningún interés porque sea uno y otro, donde reside nuestro verdadero interés que se desbloquee finalmente el proyecto y que se hagan realidad los dos, tanto la facultad como el hotel. Seguimos. Los mercados municipales renuevan el certificado de calidad ISO 9001. La Delegación de Consumo y Mercados del Ayuntamiento ha refrendado también la certificación que ha sido entregada este martes al alcalde de Cádiz, José María González. El Mercado Central, el Virgen del Rosario y la Delegación de Consumo y Mercados del Ayuntamiento de Cádiz han renovado su certificación de calidad ISO 9001. Se trata de un certificado que demuestra la calidad de los servicios, el cumplimiento de la legislación vigente y el de los exigentes requisitos de las inspecciones requeridas por la ISO. Tras los resultados de la última auditoría, los responsables de la empresa certificadora OCACERT han asegurado que los mercados municipales son pioneros en parámetros de calidad. Siempre es bueno que te den una cosa de calidad aquí dentro del mercado y por algo será. El alcalde de la ciudad, José María González, ha agradecido tanto al personal de la delegación como a los detallistas el esfuerzo para mantener esta certificación. Es importante conseguirlo, ¿no? Cuando el Mercado de Bajo consiguió por primera vez esa certificación y es importante mantenerse ahí. José María González ha destacado el valor añadido que aporta al Mercado Central el rincón gastronómico. También con el mercado gastronómico ofrece una alternativa de calidad diferente que cada vez está teniendo más adhecho. La Delegación Municipal de Mercados utiliza el sistema de calidad de la ISO 9001 para el control y la mejora de la gestión de los espacios. Esta herramienta les permite planificar objetivos y realizar seguimiento de la gestión y los recursos materiales y humanos. Y la Delegada Territorial de Empleo, Gemma Pérez, ha dado a conocer la resolución de las ayudas a autónomos de la provincia. La Junta ha concedido 2,5 millones de euros en subvenciones. Jerez, Algeciras y Chiquián han sido las localidades más beneficiadas. Por detrás, Cádiz, Arcos, El Puerto y San Fernando. Presentada la resolución de ayudas que la Junta de Andalucía concede a pymes y autónomos tras su fiscalización, una apuesta de la Administración Autonómica por lo que constituye el ADN del tejido productivo de la provincia de Cádiz. Como ha explicado Gemma Pérez, la Junta, a través de la Consejería de Empleo, ha concedido 2,5 millones de euros a pequeñas y medianas empresas y autónomos de la provincia. De estas ayudas se han beneficiado 500 personas. El 60% de ellas han sido mujeres. Sin duda, una magnífica noticia, ya que seguimos siendo las mujeres las que más complicados tenemos a la hora, las que más dificultades tenemos a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Además, tenemos más dificultades para que se nos retribuya de manera igualitaria y también a la hora de promocionar en los puestos de trabajo. Incentivos a la creación de empresas de trabajo autónomo y consolidación empresarial han sido las líneas de ayuda presentadas. En nuestra provincia, la mayoría de las subvenciones se han concentrado en la línea 1, donde se han concedido 204 ayudas de las 500, sobre todo en el apartado 1-2, hasta 9.000 euros que reciben los autónomos. En Cádiz, 40 empresarias se han beneficiado y han sido apoyadas por la Junta de Andalucía gracias a esta medida. Jerez, Algeciras y Chiclana han sido las localidades que han recibido mayor número de subvenciones, cercanas a los 200.000 euros. Por detrás, Cádiz Capital, Arcos, el puerto de Santa María y San Fernando, que han oscilado entre los 150.000 y 130.000 euros. Expectación en Cádiz para el casting de la película The Rhythm Section. Unas 600 personas han acudido al hotel Trip Caleta para trabajar en el film de los productores de James Bond y que cuenta con Jude Law como protagonista. El rodaje comenzará dentro de un mes. La productora necesita entre 400 y 500 figurantes de 20 a 70 años y también niños de entre 5 y 9. Con los candidatos ha estado Carmen Mas. Cádiz vuelve a ser escenario de una película hollywoodiense y lo mejor es que muchos gaditanos serán sus protagonistas, ya que de las 600 personas que se han dado cita hoy en el hotel Trip la Caleta, unas 400 o 500 le servirán a los productores de James Bond para la nueva cinta The Reading Section. Se trata de una importante producción internacional que pretende grabar en Cádiz relevantes escenas. El rodaje ha comenzado ya en Irlanda y se espera que en la capital empiece a finales de enero. Creo que será a finales más bien, sí. Todavía nos tiene que confirmar, pero todavía no sabemos. A partir de finales de enero. Protagonizada por Blake Lively y Jude Law y dirigida por Reed Morano, The Reading Section, contará con la asistencia de la Cádiz Film Office, es miembro de la Red de Ciudades de Cine de la Andalucía Film Commission. Bueno, buscamos, de hecho lo que han venido pocos son razas, o sea, buscamos razas de árabes, africanas y gente europea. O sea, buscamos un perfil bastante amplio. Y bueno, ha venido algo, ¿sabes? Ha venido no mucho de razas, pero han venido. Esta tarde esperamos vengan más. Así en horario de 11 a 3 y de 4 a 7 de la tarde, el Hotel Trilacaleta ha sido testigo del casting donde se buscaban a niños de entre 5 y 9 años y hombres y mujeres de 20 a 70 años de todas las razas y nacionalidades. No, no me he salido muy convencido. Hay otra gente que sí, han hecho pruebas de vestuario, y le han echado más fotos, y la verdad que es una experiencia muy bonita. No, esta es la primera vez que me presento a un casting. Y yo lo he visto medio bien, me he hecho a la mujer que me dé las barbas y eso y que no me vele. Y hemos pasado un poquito de frío, pero bueno, la verdad que ha merecido la pena, es una experiencia. Si te coges o no, vale, pero la experiencia del simple hecho de presentarte un casting es la primera vez y yo la verdad que estaba súper nerviosa. Desde la productora se han mostrado muy satisfechos por la gran expectación que ha generado la convocatoria, un rodaje en el que Cádiz volverá a ser plato de cine. La recuperación económica de la bahía pasa por un plan estratégico según el PCA. El secretario general del Partido Comunista en Andalucía, Ernesto Alba, visita los centros de trabajo de la comunidad para comprobar la capacidad para hacer alianzas contra la reforma laboral del PP. El Partido Comunista de Andalucía apuesta por la alianza de todos los trabajadores contra la política laboral del gobierno central del PP. En visita a Cádiz, el secretario general del PCA, Ernesto Alba, ha insistido en que la reforma laboral ha sido uno de los más claros condicionantes de la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de derechos, la alta siniestralidad y la precariedad laboral. Para el dirigente regional del PCA, la recuperación de la crisis y el futuro económico de la bahía de Cádiz pasa por un plan estratégico con el gobierno central y la Junta de Andalucía al frente y objetivos concretos, capaz de optimizar los recursos y sacar partido a la riqueza del territorio. Tiene que haber claramente una voluntad por parte de todas las administraciones, los ayuntamientos, en este caso la Junta de Andalucía y el propio gobierno central de sentarse, que se pongan en común, como lo principal, el interés de la riqueza del territorio, de los trabajadores y las trabajadoras y que se haga un buen plan estratégico, con objetivos concretos. En Cádiz, Ernesto Alba se ha reunido con el secretario general del Metal de Comisiones Obreras, Jesús Serrano. No podemos cometer el fallo de que ahora cuando la provincia parece ser que sí se recupere un poco o la carga de trabajo en estos sectores tractores puede venir hasta arriba, no tener a la gente o no haber preparado a la gente lo suficiente desde las administraciones para que puedan ocupar esos puestos, no esa carga. El secretario general del PCA está realizando ronda por los principales centros de trabajo de la comunidad autónoma para comprobar la capacidad para hacer frente común con el objetivo de tumbar la reforma laboral del gobierno central del PP, según ha asegurado. Y el Partido Popular critica que se hayan aprobado en los presupuestos de la Diputación de Cádiz planes de promoción turística para Chiclana, San Fernando, el puerto de Santa María y Sanlúcar sin tener en cuenta otras localidades. José Loaiza también ha dado a conocer algunas de las propuestas que su grupo presentará mañana en pleno. El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha mostrado su disconformidad ante algunas de las partidas incluidas en los presupuestos de la institución provincial aprobados la pasada semana, entre ellas el visto bueno a un millón de euros en planes de promoción turística para únicamente cuatro localidades. Loaiza ha anunciado que desde el Grupo Popular se solicitará en la próxima sesión un plan de promoción local al que puedan aspirar todos los municipios en igualdad de oportunidades. Esto se llama sectarismo en el reparto de los fondos de diputación. ¿Nos oponemos a que haya un plan de promoción turística para cada localidad de estas cuatro? No, no nos oponemos, al contrario. Creemos que es bueno. Pero ¿por qué a estas cuatro y no al resto? ¿Por qué no se hace un plan de promoción local coordinado con el plan de promoción turístico provincial que no conocemos? Por otra parte, el diputado provincial ha señalado que en el próximo Pleno Ordinario el Grupo Popular pedirá que la Junta de Andalucía ponga en marcha actuaciones específicas de ayuda al sector ganadero para hacer frente a la sequía que se está viviendo actualmente. Y en otro orden de asuntos, también el Partido Popular en la Diputación de Cádiz pedirá explicaciones sobre las partidas presupuestarias y subvenciones que afectan a los clubes de fútbol en las diferentes categorías de la provincia de Cádiz. Y la Delegación de Salud acoge la presentación de la revista SEMOS de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, una entidad que cumple ocho años en la concienciación de la sociedad ante la situación de estas personas. Desde la ansiedad o el trastorno obsesivo compulsivo pasando por todas aquellas patologías que tienen su origen en la salud mental son en su mayoría desconocidas y en muchos casos discriminadas. Es por ello que desde la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental se trabaja todo el año para concienciar a la ciudadanía de la problemática de estos trastornos. Entre las actuaciones que se ponen en marcha por parte de esta organización se encuentra la edición de la revista SEMOS. Para la asociación ha sido un vehículo muy importante porque yo no quiero ser un poco ofanarme de lo que ha conseguido la revista pero hoy en día está considerada a nivel de Andalucía incluso como una de las mejores revistas de comunicación y que trata temas de salud mental. Desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía se ha reiterado el importante papel que juega FAEM en la sensibilización de la sociedad gaditana ante las enfermedades mentales y en la eliminación de estereotipos. Sobre todo también para sensibilizar, para que la gente conozca al colectivo y se dejen atrás estereotipos, miedos, todo este tipo de historias de mala prensa que por desgracia sigue teniendo la salud mental y mostrarnos tal como somos. Desde la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía se ha reiterado el importante papel que juega a FEM en la sensibilización de la sociedad gaditana ante las enfermedades mentales y en la eliminación de estereotipos. Tenemos que ser conscientes de cuáles son los problemas y las dificultades por las que pasan, no solamente los pacientes que son los principales en este caso protagonistas sino también los propios familiares y aquí en la Administración estamos en la medida de lo posible no solamente para ayudar sino para que se nos exija que colaboremos y que pongamos solución a los problemas. El 10 de octubre se celebra en toda España el Día de la Salud Mental en el que en este año se ha insistido en la integración laboral como un paso necesario para la verdadera inclusión social de las personas afectadas de todo el espectro de estas enfermedades. Seguimos. El Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz organiza este jueves una macrocoleta de sangre en el Estadio Carranza que se presenta bajo el lema Vuelve en Navidad Venga a Donar. La iniciativa pretende reforzar las reservas de componentes sanguíneos con visas al periodo vacacional en el que se produce un descenso en las donaciones de manera que los centros hospitalarios gaditanos tengan garantizado el abastecimiento y puedan mantener así su actividad con total normalidad. La coleta tendrá lugar en el palco de autoridades del Estadio en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 9 y media de la noche. Y Enrique Miranda, Emilio Torres y Manuel Navarro han sido proclamados Reyes Magos 2018. El acto de traspaso de coronas ha estado presidido por el alcalde José María González. El Salón de Plenos del Ayuntamiento fue testigo del acto de traspaso de coronas de Sus Majestades de Oriente 2018. Así José Luis García Cosío, el empresario y accionista del Cádiz, el club de fútbol Rafael Fernández y el comerciante Carmelo García. Dieron relevo al presentador Enrique Miranda, al médico pediatra gaditano Emilio de Torres y al trabajador del Ayuntamiento de Cádiz, Manuel Navarro, como Melchor, Gaspar y Baltasar, respectivamente. Agradecer a la Asociación Reyes Magos, a sus asociados, como dije en su momento, es un gran honor y sobre todo poner en valor lo que hacen no solo en estas fechas, sino durante el resto del año. Entonces, en principio, son dos cosas que hay que salvaguardar, sobre todo para llegar a comprender este mundo mágico en el que pueden vivir los niños. Entonces, utilizamos para eso la inocencia y la ilusión. Os quiero agradecer también la oportunidad, el que hayáis confiado en mí, y deciros que voy a intentar quereros igual que a los demás. A mi ayuntamiento, a mi ayuntamiento, que les debo mi trabajo y mis alegrías también. Os quiero. Les acompañarán en los actos y visitas Rafael Velázquez, el cartero real y Macarena Bernal, como la estrella de oriente. La comitiva de elegidos amigos y socios siguió luego la celebración, programando ya la intensa agenda que les queda por delante y que se cerrará en la noche de todas las noches. A esta ilusión, no hay quien la pare, todo sea por asegurar juguetes, para que todos los niños de Cádiz puedan disfrutar de ellos la mañana del 6 de enero. Bueno, pues vamos ya con la información deportiva del día. Marta. Así es, Ana. Pues Carrillo queda descartado por lesión para el partido de este jueves ante el Tenerife. Álvaro Cervera confía en que el jugador pueda estar disponible para principios del próximo año. José Mari fue operado ayer del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras la grave lesión sufrida por el jugador georgiano del Zaragoza, Papu. El centrocampista roteño no podrá volver a los terrenos de juego, según estiman los responsables médicos, hasta la temporada que viene. El equipo entrenó esta mañana puerta cerrada antes del partido del próximo jueves frente al Tenerife en el Eliodoro Rodríguez López por la vigésima jornada de la Liga 1-2-3. Las lesiones no permiten poner el once ideal, pero la plantilla respondió cuando se la necesitó, como fue en el partido ante el Betis en el Benito Villamarín. A Carrillo se le practicó en las últimas horas una resonancia magnética. El doctor Fernández Cubero emitió el diagnóstico con un ejince del grado 1 del colateral medial, lo que le descarta para el partido ante el Tenerife del próximo jueves y se espera que esté con el equipo a principios del nuevo año. Perea, que no pueda contar con ellos, Perea, San Caré, Correa, José Mari, 4, Carrillo, 5 y no sé si me queda alguno más. Al momento, esos 5 son los que no puedo contar. Que Perea ya entrena, que Correa ya entrena, pero ¿para qué nos vamos a meter? Yéndonos de vacaciones, que cuando vengan sí que están realmente recuperados y ahora a lo mejor por apurar un día no lo vamos a apurar. Y Rafi Abdula, si es el que está, que sí que no. La familia cadista se reunió ayer en el tradicional almuerzo navideño. Los más de 400 integrantes que la forman del Cadiz Club de Fútbol se han unido este lunes en el almuerzo celebrado en el Balbarte de los Mártires con un cáter servido por el Faro donde todos los jugadores, técnicos, empleados y directivos de la entidad han compartido un encuentro para desear las felices fiestas y brindar por el nuevo año. El otoño se va a despedir con estabilidad e incluso con temperaturas ligeramente al alza que se van a mantener a lo largo de toda la semana. Tienen todos los detalles del tiempo para mañana en nuestras previsiones. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz de cielos poco nubosos con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 17 grados de máxima y los 6 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del este, moderados en el litoral. Para la provincia se esperan nieblas a primeras horas del día más frecuentes en el estrecho. Las temperaturas en ligero ascenso que marcarán los 17 grados de máxima y los 2 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del sureste en el interior con levante con intervalos de fuertes en el estrecho. En Andalucía habrá intervalos nubosos en el Mediterráneo y despejado en el resto de la región. Las temperaturas en cambios o en descenso a las mínimas oscilarán entre los 17 grados de máxima en Almería y los 3 grados negativos de mínima en Granada. Los vientos circularán del este con intervalos de fuertes a primeras horas del día en el Mediterráneo, disminuyendo a flojos variables. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. El Centro Flamenco La Merced ha acogido el primero de los actos que se van a celebrar en homenaje al cantador gaditano el Beni de Cádiz cuando se cumplen 25 años de su fallecimiento. Juan José Tellez, José Luis Ortiz, Cristina Cruces, Javier Osuna y José Jiménez Rebujina intervinieron este lunes en la Mesa Redonda en homenaje a Beni de Cádiz. Bajo la moderación de Tamara García los participantes expusieron algunos de los aspectos más interesantes de la vida y la obra del cantador gaditano. Esta cita con el flamenco en el Centro Flamenco de La Merced fue el primero de los tres actos que se celebrarán a lo largo de esta semana para recordar al que fuera uno de los principales exponentes del cante de Cádiz. El libro, un genio surrealista, Beni de Cádiz, flamenco popular y moderno, se presentará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Y por último, en el Teatro Falla, este miércoles 20 de diciembre, se realizará una actuación única en la que una veintena de artistas ofrecerán el mejor de los homenajes a la memoria de este artista gaditano. Una cita con el mejor arte en recuerdo de una de las leyendas del cante de Cádiz. Tras varios años sin realizarse, les contamos que el Colegio Gadir ha recuperado su Belén viviente. Se trata de una tradición navideña de este centro gaditano. El Belén está elaborado íntegramente con material reciclado, por lo que su coste ha sido cero y sus personajes han sido los niños y niñas de este colegio. Las madres de los alumnos y personal del centro han sido los encargados de montarlo. Como pueden ver en las imágenes a este Belén viviente, no le falta un detalle. Esta cita tuvo lugar ayer coincidiendo con la entrega de notas de los alumnos. Pues con estas bonitas imágenes les decimos hasta mañana. Regresamos con toda la información de Cádiz a partir de las nueve y media de la noche. Se quedan con el submarino amarillo y más carnaval. Descanse. Sean felices. ¡Muchas con el hacha que le toma el peco! Se asoma la ventana y con tan contentos sumaré la llama. Mariquilla, mariquilla, cierra la ventana, ya voy.